hackers en brawl star china chavales si recordemos que hace muchísimos años había unos hackers en el resto del mundo vale pero ajaja estaba el de satisfayer y tal no había tres personitas que tenían un mod de hack vale donde tenía un auto aim que es un mod para darle automático y que siempre disparaba automático a donde estaba el brawler enemigo y el auto dodge que es que si te disparaban justo en ese momento esquivaba perfectamente y no te daban vale sobre todo con balas tipo bell tipo paper tipo vea tipo brock la esquivaba perfectamente tipo bot también pero en cambio de ese tipo poco más complicado porque en área o tipo yo que sé edgar es más difícil también porque tipo me lee etcétera no si en china me la pela no afecta a nuestros juegos sí que afecta porque aunque no sea el mismo server el mismo hack o sea a fin de cuentas aunque no veas que te vaya a afectar a ti tal vez el hack se propague por el mundo eso tienen que paliar lo igual es un servidor de china y el servidor es oficial así que bueno nos puede afectar vale le ha puesto brownies vale acaba de ser encontrado un hacker estribadamente ostia pensaba que está en español calla que está en portugués se acaba de encontrar un hacker sumamente exitoso en brawl star china se ve que no es chino es decir también tiene brawl star global aquí viene el gran problema una de las formas del hack tiene inmortalidad y súper infinito y no es sólo una persona esto me parece perturbador vale primero que no es chino ahora por lo menos el nombre que lo tiene no es chino y segundo también tiene brawl global por lo tanto ese hack se lo puede llevar a global y puede liarla aquí lo hemos hablado muchas veces vale el tema de que tú encuentras un hacker o supercel encuentra un hacker tiene varias dificultades si tú puedes ver que es un hacker que está haciendo hack y que está haciendo trampa lo cual supercel siempre ha dicho que eso es imposible en su juego cosa que es mentira porque ya lo hemos visto muchas veces si tú van a esa persona o sea tú que haría banea esa persona y la quita de de que juega o la ip que se ponga porque eso puede conllevar a que el tipo filtre el hack y se propague el hack a todos los jugadores y no puedes banear a miles de jugadores como a lo mejor se propaga mucho más y llegan a millones es curioso porque no sabes qué hacer en estos casos no sabes que puede hacer poder que no se ocurre en ninguna ninguna manera si alguien lo sabe que me lo dejé en comentarios para intentar buscar la solución a lo mejor esto le llega supercel y busco una buena solución de vuestra idea empieza con un tigre directamente que fijaos es que empieza con último sigue teniendo ulti gasta ulti sigue teniendo ulti y le han pegado disparo y no le han hecho nada no mira le dan y no le hacen daño o sea esto me parece brutal pero brutal mira y aparece justo al lado como el modificador este de de que parece justo al lado cuando mueren no absurdo es absurdo de verdad se descubrió que se trata de un grupo de hackers llamado genel and se investigó un poco encontramos un canal ruso de telegram con el mismo nombre a mirada telegram barra mí así este punto me es de telegrano esperamos que puedas tener que puedas contener los piratas informático y prohibirlo lo más rápido posible dan supercel frank y marcio vaca no bueno por el momento a ver otro de los vídeos vuelve a tener ulti vuelve a tener ulti leche para atrás vuelve a tener ulti y nada inmortal aquí tenemos el vídeo casero es decir no se puede manipular nada y son mira los mismos tres a ver están jugando los tres juntos están pegando y claro no le puede hacer daño solo le hacen daño al al oso y fijaos están en partida justo en partida y y tal cual espectacular este me parece muy 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 mal por parte de estos hackers obviamente durísimo que que supercel no puede hacer nada al respecto es decir por el momento que pueda hacer con ellos es que no no sabría qué hacer la copa súper baja racha de 14 de 329 ya por último pues bueno pues pone aquí los perfiles no 4251 trofeos 22 victoria entre versus 3 tiene ashley al rango 35 en 17.000 se verán en 1717 trofeos no no sé qué pensáis de esto no sé si pueden llegar a pasar esto en en europa que puede pasar algunos algunas partidas de estas pero esperemos que lo puedan solucionar lo antes posible que puedan banearle la ip o cualquier cosa rápidamente para que no para que no se vaya propagando porque si todo esto ya de por si tienen el hack cuidado cuidado cuidado